La Palabra Viva 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 Viva La Palabra Viva Viva La Palabra Viva 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 Nosotros deberíamos más bien, cuando surgen esos problemas, como los que mencioné, o las enfermedades, o las pérdidas de trabajo, o, no sé, tal vez el abandono del esposo o de la esposa. Cuando vengan cosas así, recordemos, hermanos, que hay que desarrollar paciencia, perseverancia, mantenernos siempre tomados de la mano de Dios. Me gustaría comentar algo, Pastor, porque como usted decía, que muchas veces con cualquier pruebita que tenemos o con una mala mirada nos queremos alejar de Dios. Y yo creo que nos pasa eso, porque no estamos bien cimentados en la fe que hemos creído. Porque si nosotros nos pusiéramos a pensar con esa mirada o con ese mal gesto que nos hace un hermano, si nos pusiéramos a pensar que nosotros como pecadores, este, cómo nos podemos llevar esa, cómo nos puede mirar la gente mal, y cómo nuestro Salvador Jesucristo, que Él fue el que dio la vida por nosotros, todo lo que a Él le hicieron. Entonces, nosotros ni siquiera nos preocupáramos por eso, o sea, eso lo miraríamos como algo insignificante ante todo lo que le hicieron a nuestro Salvador. Entonces, ahí nuestra fe, yo creo que no está bien cimentada, y no estamos poniendo los ojos en Cristo, porque si tuviéramos de verdad los ojos en Cristo, y tuviéramos, o sea, todas las características que de un cristiano, pues eso en realidad ni nos afectaría. Sí, es cierto. Bueno, desarrollemos paciencia entonces, hermanos, ante eso, y aquí el espíritu de profecía tiene un refuerzo muy hermoso para que podamos ampliar más este concepto. ¿Qué dice, hermana? Dice, la vida es una disciplina. Mientras esté en el mundo, el creyente arrastrará influencias adversas. Habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido, como se desarrolla la gracia cristiana. Si se soporta mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellos con tentaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el espíritu de Cristo mora en el corazón, y de que fluye la savia de la vid viviente por el pámpano. Ahí me gustaría parar hasta ahí, porque sí es cierto, si nosotros estamos en la vid, o sea, qué fruto vamos a llevar, ¿verdad? Y como nos dice aquí, que mientras estemos en el mundo vamos a tener pruebas, porque nos estamos disciplinando, estamos teniendo una disciplina. Entonces, las pruebas van a estar, pero como dice que muchas veces hasta nuestro genio va a ser probado, ¿verdad? Nuestro carácter. Entonces, depende cómo contestemos, cuando nos hablan, ¿cómo vas a contestar? O sea, ¿qué es lo que vas a decir? Ahí nos están probando, ¿verdad? Definitivamente. En eso, en eso estamos siendo probados, y continúa diciendo. Y que fácilmente demostramos que realmente, pues, estamos muy deficientes de carácter, cuando no aguantamos nada. Y dice aquí de que mansamente deberíamos de soportar las injurias, los insultos, y a esas personas que nos maltratan o que hablan mal de nosotros, dice que les deberíamos contestar de una manera amable. Y a los actos de opresión, pues, deberíamos de reaccionarles con bondad. Y así, dice, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón y de que fluye la savia de la vid viviente por los pámpanos. Qué hermoso es esto. Volvamos a la nota. Ok, dice, en esta vida estamos en la Escuela de Cristo, donde hemos de aprender a ser mansos, humildes de corazón. En el día del ajuste final, en el día del ajuste final de cuentas, veremos que todos los obstáculos que encontramos, todas las penurias y molestias que fuimos llamados a soportar, eran lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Si se soportan, bien desarrollen, bien desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen el cristiano del mundo. Tremendo, hermano. Qué bonito, ¿no? Estamos en la Escuela de Cristo. Sí, ahí dice que estamos en la Escuela de Cristo, ¿verdad? Y aquí vamos a aprender, dice, en esta escuela, a ser mansos y humildes. Y en el día del ajuste final, dice, veremos que todos los obstáculos que encontramos, todas las penurias, todas las molestias en las que fuimos llamados a soportar, todas esas eran lecciones, lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Tenemos que más bien nosotros sacarle, como decimos, el lado positivo a las cosas que nos pasan y ver de que todo lo que suceda tiene un propósito. Ver cómo estamos, por ejemplo, en el carácter, cómo está nuestra relación con el Señor y dice que cuando nosotros soportamos lo que nos pasa, mostramos, dice, que somos diferentes de los mundanos. Es decir, Cristo ha llegado a ser en nosotros una gracia, un cambio que nos permite mostrar esas cualidades bonitas de Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Dice, debemos alcanzar una alta norma si queremos ser hijos de Dios, nobles, puros, santos y sin mancha. La poda es necesaria si queremos alcanzar esta norma. ¿Qué le parece eso de la poda? ¿Usted ahí en su casa alguna vez ha mirado o usted lo ha hecho de algún arbolito de hacerle algunos cortes, algunas ramitas por ahí? Sí, porque, bueno, ya poniéndolo así como, por ejemplo, dice que la poda es necesaria. También en los árboles la poda es necesaria porque el arbolito, si tú lo dejas que crezca no más, él va a agarrar para donde él quiere y él va a agarrar su rumbo, pero tú quieres que ese árbol crezca bonito y de fruto, entonces tú lo tienes que cuidar y tú lo tienes que podar y al arbolito, obvio que pues le va a doler porque le vas a cortar las ramitas, pero cuando tú lo cortas y lo amoldas y le sacas las ramas que no sirven, lo vas podando, entonces él va creciendo y se va viendo más bonito y ahí es cuando da la fruta más bonita también, porque si no lo podas, el árbol crece torcido, viene la plaga y todo eso, o sea, se tiene que cuidar y es necesario que lo podes. Y aquí dice también que para el cristiano es necesaria la poda. Exactamente. También. Es interesante esto de la poda, porque dice, ¿cómo se lograría esta poda, dice, si no hubiera dificultades que arrostrar, ni obstáculos que superar, ni nada que exigiera paciencia y tolerancia? No habría poda. No. Y el asunto es de que nosotros no nos gusta la poda. No. No nos gusta la poda y debemos entender de que el Señor nos está podando. ¿Por qué? Porque él quiere que seamos árboles que den fruto. Que den fruto. Y él sabe qué cosas hay en nosotros que impiden ese fruto. Y algunas veces, pues, permiten que pasen ciertas cosas en nuestro derredor, ya sea a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de iglesia, porque Dios quiere que aprendamos a desarrollar allí tolerancia, paciencia, y hace ciertas podas el Señor, que, como dijo usted, que aunque tal vez duelan, pero al final es para un propósito que va a glorificar el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo? Dice, estas pruebas no son las bendiciones más pequeñas de nuestra vida. Están destinadas a inspirarnos la resolución de obtener éxito. Debemos emplearlas como medios divinos para ganar victorias decisivas sobre nosotros mismos, en vez de permitir que nos estorben, opriman y destruyan. Estos son testimonios para la iglesia. Tomo 5, página 323. ¿Para qué dice, hermana, que debemos de ocupar las pruebas y las cosas que nos pasan? Dice sobre mismos, en vez de, o sea, para que no nos opriman y nos destruyan. Sí, y dice más arribita, debemos emplearlas como medios divinos para ganar victorias decisivas. ¿Sobre quién? Nosotros mismos. Sobre nosotros mismos. O sea, si yo llego a ver de que vamos a suponer que en la iglesia, ¿verdad? Usted y yo, por alguna razón, no sé, pasa alguna fricción ahí, alguna cosa que no nos pudimos entender, o de repente, a mí se me fue la lengua, desde ahí hablé mal de usted, o usted habló mal de mí. Lo que yo tengo que entender aquí es de la reacción que yo voy a tener, la reacción. Y entonces la reacción va a determinar hasta dónde yo he avanzado en el carácter cristiano. Y yo creo que lo que Dios nos está diciendo es, mira, si te has puesto tan molesto con lo que dijo la hermana María, María Calzadillas, o si la hermana María está tan molesta por lo que dijo el pastor, y está tan molesta que quieres, pues, encarar y quieres hacer un, pues, como un, no sé, un escándalo ahí, no sé qué puedes hacer. Bueno, ahí estás tú mirando que realmente tu carácter todavía necesita ser tranquilo, pasivo, y reaccionar, pues, de una manera diferente. Tienes que ver eso que ha sucedido como algo que vino para que tú ganes una victoria sobre ti mismo, porque tú estás allí comprendiendo que te hace falta mucho. Entonces tenemos que mirar que todo lo que pasa viene para desarrollar paciencia, para desarrollar el carácter. Bueno, ¿cómo las escrituras asocian las pruebas con la paciencia? Romanos 5, 3 y 4. Ok. Ok, dice Romanos 5, 3 y 4. 3, 4 dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Mire, en primer lugar, Pablo está dando por sentado que las tribulaciones no pueden evitarse. Van a tener que venir, pero debemos, dice, gloriarnos en ellas, porque ellas producen paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Hermanos, no sé cuál es tu tribulación en estos momentos, pero las tribulaciones que están sucediendo ahora, pues son a nivel de familia, a nivel de esposos, a nivel de padres con hijos. Hay mucho tipo de tribulación, pero mira, hermano, el Señor dice, gloriate en eso, porque eso te va a hacer que seas más paciente, y al final dice que tú vas a aprender a tener esperanza en el Señor. Amén. ¿Qué dice la nota? La nota dice, A menudo el Señor nos pone en situaciones difíciles para estimular más nuestros esfuerzos. A veces su providencia prueba nuestra paciencia y nuestra fe con molestias especiales. Dios nos da lesiones de confianza, nos enseña dónde debemos buscar fuerza y ayuda en tiempos de necesidad. Así obtenemos un conocimiento práctico de su divina voluntad, de su divina voluntad, tan necesario para nuestra experiencia vital. La fe crece con fuerza, con fuerza en conflicto honesto contra la duda y el temor. Interesante. Qué bonita esa. A veces su providencia dice, prueba nuestra paciencia y nuestra fe con molestias especiales. Pero nunca lo vemos así, ¿verdad? No. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos con el problema, nosotros no lo vemos así. Y lo vemos como que pues Dios no nos quiere, Dios ya nos abandonó, y por qué permite esto, y por qué lo otro, y por qué estas cosas pasan en la iglesia, y nos complicamos ahí, y nos mortificamos, y no vemos de que estas cosas vienen para que nosotros pues desarrollemos paciencia. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, porque al final todo el propósito de las pruebas es ese, y al final la fe va a crecer con fuerza en los conflictos que se levantan. Y todos al final entenderemos que todo tenía un propósito, y era para que nosotros estuviéramos más preparados para ir al cielo. Amén. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude a conseguirlo. Querido Padre, te damos gracias ahora porque entendemos, Señor, cuál es el propósito de tantas cosas que pasan alrededor nuestro a nivel de la familia y a nivel de iglesia y en cualquier parte. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser muy inteligentes para bregar con las pruebas, para no caer en desesperación debido al asedio de estos problemas que puedan venir, sino que más bien, Señor, la esperanza en Ti sea la que brote en nosotros. Y Padre, te rogamos que nos volvamos más pacientes, más tolerantes, más perseverantes. Ayúdanos, Señor, a no dejar que el enemigo no venza con los problemas, sino que al contrario, nosotros los enfrentemos y veamos que es parte de la poda. Oh, Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección, y la palabra viva de Jesús. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción.